BCIT roza el lleno absoluto y se convierte en la capital micológica por excelencia con la celebración este fin de semana de la vigésima edición del Día dels Bollets y las Jornadas Micológicas. Entre otras actividades se ha podido disfrutar de una exposición en la que se han podido ver más de 200 muestras de setas diferentes, incluso dos nunca antes expuestas en España. Esta iniciativa con la que se pretende poner en valor un producto que está en auge y que cada vez tiene más adeptos. Además de la exposición no faltaron las charlas en torno a la seta y por supuesto las degustaciones para aprender técnicas con las que identificar los ejemplares más venenosos. La campaña no está siendo todo lo buena que debería, dijeron los expertos, aunque confían en las lluvias de los próximos días. Aquí en esta zona no ha sido buena, aquí es posible que todavía si llueve en estos próximos días mejore y salga algunas cosas. Esperemos que sí, para que la gente se divierta. El alcalde Juan Enrique Zelma no pudo ocultar su satisfacción porque un año más el balance del fin de semana ha sido muy positivo y porque además ha llegado gente que en otras ediciones. Todos los años tienen una buena acogida y este año veo que especialmente es un año de los que de mayor acogida tenemos en el día de esta feria. Es de los días que más gente hay, pero bueno, estamos acostumbrados a días también con mucha gente. Sí, bueno, ya llevamos 18 años con las jornadas micológicas que tienen muchos seguidores y bueno, aparte del tema gastronómico, el tema científico atrae también a mucha gente. El albalatino Manuel Sunier fue uno de los bajoaragoneses que se animó a formar parte activa de la feria e instaló un stand con productos típicos de la tierra, al igual que Ángel Benayges de Pols, que llevó rovellones entre otros productos. Muchas cosas, desde pudin, anchoas, almueras y que se coge terbel, todo terbel, todo terbel. He traído trompeta, cama groc, pegalosa, el baboso que llaman aquí, hemos traído rovellón, botón y cep, un poco de todo. Poca cosa este año porque ya sabéis que el terreno está seco y nos sale poco. Por su parte, el alcañizano Javier Carella también presentó su libro Aragón Arido en el marco de la celebración de la feria y se mostró contento porque dijo, es una forma de que la gente piense también en el medioambiente. Es uno de los mejores espacios posibles. Yo pienso que todo el que esté interesado un poquito por los bolets y por las setas también lo estará en el medioambiente, en la naturaleza y ahí que me he colado yo con mis plantas, no son bolets, no son setas, pero tienen que ver con el medioambiente, con el medio natural y yo creo que la gente también disfrutará con ello, como disfruta del campo cuando sale a coger setas. Más de 40 stands formaron la feria, una de las que más acogida ha tenido en los últimos años, lo que la ha situado como una de las más multitudinarias de la comarca. El trofatito con la organita casera, la secallona... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!